Bienvenidos a todos, buenos días, buenos días a todos aquellos que mantienen sintonía con estas emisoras y estos medios, Vida FM ciento cinco punto tres, Radio BC quiniento cuarenta AM, y damos la bienvenida, por supuesto, a aquellos que se unen a través de Televida, Canal cuarenta y uno, el canal católico de la familia. En este día, pues, tenemos esta jornada donde estamos agotando todas estas informaciones pertinentes a propósito de lo que estamos viviendo en este día, todo lo que ha pasado con el paso de la tormenta tropical Beryl, y cómo esto nos ha afectado a todos nosotros aquí en el país. Hablábamos antes, hace un ratito, ¿verdad? De todas las las veintidós provincias que están en alerta, de las cuales tres de esas provincias están en alerta roja, hay, pues, también diez provincias que están en alerta amarilla, y nueve provincias que se encuentran también en alerta verde. Y recibiendo también reportes acerca de los deslizamientos de tierra que ya han ocurrido en el Gran Santo Domingo, también, pues, teniendo informaciones acerca de lo que es el, 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 lo que ha pasado a propósito de las viviendas que han, que se han deslizado, que se han colapsado, y bueno, también externamos las informaciones de cómo, eh, las altas casas de estudio de nuestro país, las universidades, pues, han suspendido sus labores docentes y administrativas por el día de hoy, a propósito de lo que está pasando con la tormenta tropical Beryl. También es importante a la gente curiosa, eh, que les encanta ir a la orilla del, del mar, los que están en el malecón, para ver qué pasa, desafiar, eh, algunos que viendo que hay, eh, problemas con el agua, en charcos y eso, pues, eh, ir más allá de las posibilidades y introducir su vehículo, si entonces a veces tenemos situaciones difíciles. Si usted no tiene una cosa urgente que ir a buscar en las calles, sobre todo en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, Asua, si usted no tiene que salir de modo obligatorio, pues, quédese en su casa y despache desde ahí, haga unas cuantas cosas desde ahí, desde la casa, porque así nos ayuda. Hay túneles que tienen mucha agua y entonces hay mucho taponamiento por todas partes y como es natural, aquí caen dos gotas y ustedes saben que no hay un sistema de drenaje efectivo. Por tanto, hacer posible, la gente que esté en la Luperón, la gente que está en parte de la John F. Kennedy, en la 27, por supuesto, en la Independencia, en el Malecón, y los que están a la orilla del río Isabela, a la orilla del río Osama, que seguimos insistiendo, observen bien, observen bien el río, hay que prestarle atención, porque aunque llovió desde ayer, es precisamente de ahora en adelante que viene la crecida, porque se van acumulando las aguas de los afluentes de estos ríos. Y sobre todo, los que viven, aunque sea caliche, y usted diga, mire, esto es sólido, esto es firme, el agua debilita el terreno y entonces vienen los deslizamientos y los derrumbes y se pueden perder vidas humanas de modo innecesario. Miren, unas informaciones súper importantes que tenemos por acá, y que queremos que también ustedes reiteramos la invitación para que nos llamen, y así ustedes pueden dar los reportes de cuáles son esas calles y avenidas que en este momento se encuentran inundadas, para que así, si alguno le toca transitar por esa área cercana, tenga la oportunidad de poder desviarse. Dentro de las calles, padre, unas informaciones muy importantes que tenemos por acá, dentro de las calles que se encuentran, pues, inundadas por todas las lluvias que ha ocurrido en la calle Olof Palmer, en el sector de los Prados. Cuatro vehículos fueron encontrados, arropados por las inundaciones, y decenas de viviendas en este momento se encuentran anegadas, y sus propietarios no pueden salir ni entrar por la puerta principal, por todo el agua que hay en esa zona. También en avenidas tan importantes como la Brown Lincoln, la Gustavo Mejía Ricard, los problemas en el drenaje, pues, han provocado la acumulación de agua, y por ende, se hace difícil circular por esa localidad. En la parte de lo que tiene que ver con el malecón de Santo Domingo, la Avenida República de Colombia, cerca de la Embajada de los Estados Unidos, y también la Avenida México, próximo al Palacio Nacional, son otro de los puntos inundados desde tempranas horas de hoy, pues, ahí los estancamientos en las vías, pues, se han hecho, no se han hecho esperar por esta situación, y por ende, las personas que le han tocado transitar en esa área, que le han tocado llegar a su trabajo, pues, se le ha dificultado. Si usted tiene que salir hoy y tiene que pasar por esa área para que lo tenga pendiente, si puede desviarse y tomar alguna vía alterna, pues, también lo puede hacer. Otra de las calles y avenidas que se encuentran en este momento, pues, también con dificultad, está la Avenida Luperón, casi es, casi con Guarucuya. Famosa, es famosa. Ahí, próximo también, la 27 de febrero, cercana a la Avenida Máximo Gómez, y las Américas, entre Venezuela y Sabana Larga, se tornan difíciles de transitar, sobre todo para los vehículos de poca altura, por todas las aguas que hay en esa área. Dentro de otro lugar aquí mismo, cerquita de nosotros, aquí en el quinto centenario. Frente a Televida, precisamente. Desde ahí comienza un mar, que si usted le toca también esta zona, tómalo en cuenta, porque ya varios vehículos se han quedado, sobre todo aquellos que son más bajitos, que se le dificulta esta puerta. Pero que a veces tienes una jipeta y no lo soporta tampoco, porque por más que usted quiera, no está hecho todavía, hasta que nos saquemos nuestro anfibio, no está hecho para que usted ande en estos charcos. O sea, que si tiene más de dos, tres pies, pues ya usted puede ver que va a tener dificultad. Y mire, duro es cuando usted se queda en medio de ese charco y nadie lo puede ir a auxiliar. Y también hay que tener en cuenta que el sistema eléctrico puede colapsar, le cierra la puerta y usted se queda adentro. De modo que preferible, preferible que usted se quede en casa arreglando algunas cosas en casa, que a veces se meten en una gotera, las filtraciones, revisar, hacer posible, hacer posible. No es engancharse en los techos, porque pueden, tendido eléctrico, haber bajado, ramas de árboles, hacer contacto con el tendido eléctrico y entonces tener usted una descarga fatal. Pero si es posible, pues revisar que los drenajes del techo no estén tapados con las hojas y todo eso, porque eso es lo que produce filtraciones. Y volver a insistir, los que viven en zonas vulnerables a la orilla del río, los que viven, la gente de La Puya también, toda esa gente, la gente de la 6 de noviembre, que están en el café, que han hecho unas viviendas así como los carpinteros, pegados de esas montañas. Ahí hay problemas, porque cuando llueve, los terrenos se saturan y entonces empiezan los deslizamientos de tierra. Mire, es importante aprovechar este momento, siempre lo hacemos cuando toca uno de estos fenómenos naturales aquí en nuestro país, es precisamente concientizar a la población acerca de la basura, de no tirar la basura en la calle. ¿Por qué? Porque en días como esto, todos estamos viendo los efectos de lo que esto provoca. Todas estas inundaciones urbanas que están ocurriendo, sobre todo en el Gran Santo Domingo, tiene que ver con la basura que está depositada en las calles y que eso pues tapa lo que son los sistemas de drenajes y entonces al tapar estos sistemas de drenajes, el agua no le queda otra que quedarse a la calle y quedarse estancada porque no puede fluir. Entonces, ustedes también aprovechemos cada una de estas oportunidades para que creemos conciencia en esta parte y eso hemos hablado de lo que ha ocurrido aquí en el Gran Santo Domingo. Pero recuerden que como hablaba el ingeniero Siris de León hace un momento en el contacto que tuvimos con él, pues mencionaba que en todo el país está sintiendo efectos de estos remanentes de la tormenta tropical béril y como esto pues de una manera u otra, pues nos ha impactado a nosotros. Es importante también decir las enfermedades, la contaminación de las aguas. Ustedes saben que nuestras viviendas tienen ratas, tienen una serie de problemas y bueno, cuando se inundan esas cuevas, cuando se inundan sus refugios, entonces todo eso entra en contacto con las personas y entonces hay letopirosis, hay una serie de cosas que hay que tenerla sumamente en cuenta y también las cosas que se mojan en la casa, la ropa, el colchón y todo ese tipo de cosas. Como no hay sol, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. De modo que todo el mundo a tomar en cuenta este mal tiempo y aprovechar para quedarse en casa, esto da sancocho por todas partes, o asopado, aprovechen y quédense ahí en casa, si pueden despachar y hacer algunas cosas del trabajo en la casa, háganlo allí, aprovechen para ver dónde están las filtraciones, porque cuando está haciendo solo no se da cuenta, dónde está la gente que ha comprado vivienda, como Ibelice, que han comprado vivienda recientemente, también Francisco Lora y Saura ya tiene su casa de ocho planta ese día, pero miren que es importante, miren, cuando tengan un chancecito, no hoy, mañana que ya vamos a estar un poquito mejor, los que están comprando viviendas salgan por la ciudad a ver cómo está la inundación por donde usted piensa comprar, porque usted la compra en plano, usted la compra muy bonita y cuando usted viene a ver, ahí se inundaba, era una cañada que la rellenaron y le construyeron allí y ahí viene el agua y coge su terreno, de modo que sumamente importante tomar todas estas cosas en cuenta, Isaura. Claro que sí, y bueno, dentro de todo esto también, cómo ha afectado al transporte, ya por ejemplo las personas que están en la zona, que vienen de lo que es de la zona de Santo Domingo Norte, pues ya se ha hecho habitual utilizar lo que es el teleférico, quien ha suspendido sus labores a propósito de las fuertes lluvias que han ocasionado. Y déjeme decirle, Padre, que toda la gente que vive en esa zona, que vivimos en esa zona, nos dimos cuenta hoy de realmente cómo esto había afectado el transporte de manera directa a todos los que están ahí, porque en días anteriores, desde la apertura del teleférico, en horas pico, por ejemplo, el tránsito era mucho más fluido, sin embargo, en el día de hoy, con esto del teleférico que fue detenido, el tráfico se convirtió en un caos y la gente estaba varada en las calles porque no había suficiente vehículo público para poder llegar a sus lugares de trabajo, entonces también cómo esto pues ha afectado. Y recuerden que ustedes pueden llamar 809-536-1053, este es el teléfono que sale al aire, es mucho más fácil para poder lograr la comunicación con ustedes, 809-536-1053, recuerden que pueden llamarnos y desde ahí contarnos cómo está la situación en su localidad. Tenemos una llamadita, buenos días. Buenos días, amor, Dios te bendiga. Amén, ¿quién nos habla? Para decirte que aquí en Isabelita estamos inundados de agua, yo misma tuve que levantarme a las 4 de la mañana a orar al señor porque la casa se iluminaba con el trueno. Y eso ya hago, ya hago, ya. Bueno, parece que se nos fue. Bueno, ahí tienen. Anoche. De Isabelita. Sí, de Isabelita, padre. Y anoche, la verdad es que daba mucho miedo, ¿eh? Si usted le tenía, si usted le tiene miedo a los relámpagos y a los truenos, pues anoche ellos tenían una fiesta porque había una tormenta eléctrica bastante fuerte. Se pone su chancleta, ¿verdad? Para que si hay alguna descarga, alguna situación, eso aísla bastante. Asegúrese de que no esté mojada. Bueno, tenemos una pausa ahora, Isaura. Vamos a hacer una pausa y regresamos para estar en contacto con todos ustedes. Estás escuchando los invitados del director.